Importante decisión del Senado de la Nación y del Presidente Javier Milay sobre las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas de ANSES. En las noticias de hoy vamos a hablar sobre la discusión de los aumentos a jubilados y todas las pensiones de ANSES y qué pasará con lo que cobrarán durante este mes, y también las fechas de pago de los jubilados que cobrarán un haber medio de 817.669 pesos. Toda esta información la encontrarás a lo largo de este video, por eso te recomiendo que te quedes conmigo hasta el final. Igualmente, antes de empezar con esta importantísima noticia, les doy la bienvenida a Informe ANSES. Este es el canal de información actualizada, especialmente diseñada para jubilados y pensionados, que les dice siempre la verdad. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, que es completamente gratuito y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. También pueden dejar su me gusta en este video, que eso me ayuda a seguir creando contenido para ustedes, y si tienen alguna pregunta u opinión respecto a los temas que hablamos, lo pueden dejar en la sección de comentarios debajo de la descripción. Habiendo hecho esto, comenzamos. El Senado continuó con el debate de movilidad jubilatoria. Fue durante un plenario de comisiones en el que se expusieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y especialistas en la materia. El Plenario de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los senadores Carlos Álvarez Rivero del PRO y Ezequiel Atauche de la Libertad de Avanza, respectivamente, reanudó su labor este miércoles en el sillón de Ilía para tratar el proyecto de ley, devenido en revisión de diputados sobre la movilidad previsional y de la seguridad social, es decir, sobre el nuevo sistema de aumentos que tendrán todos los jubilados y pensionados de ANSES. En esta ocasión fueron invitados a participar de la reunión funcionarios y especialistas, quienes brindaron información específica sobre la materia y respondieron diversas inquietudes de los legisladores. Además, se pusieron en consideración otros cuatro proyectos de ley de autoría de distintos senadores. Dos, de modificación de la fórmula de cálculo de las remuneraciones de Martín Lustov. Uno, de recomposición de emergencia de haberes previsionales de Edith Terensi por el cambio federal. Y otro proyecto de creación de la unidad de cuenta previsional, de Edgardo Cueyder de la unidad federal. Por otra parte, del poder ejecutivo, es decir, los representantes del gobierno, participaron el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Eros. También expusieron el periodista Ismael Bermúdez y el exdirector del ANSES, Alejandro Chiti. Según confirmaron fuentes parlamentarias, la intención del oficialismo es mantener solo dos de los trece puntos del proyecto, que serían la actualización de los haberes por índice de precios al consumidor, es decir, los aumentos por inflación mensual, y la recomposición del 8,1% de la inflación de enero no reconocida en el incremento otorgado en abril. El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, inició la ronda de exposiciones destacando el impacto sobre las cuentas públicas del proyecto aprobado en diputados, y aseguró que de aprobarse todo el proyecto tal cual está redactado, las cuentas públicas cerrarían en un déficit sustantivo, que sería un punto de gasto adicional del PBI de este año y del año que viene, de 1,2% más de gasto. Luego fue el turno del economista y periodista Ismael Bermúdez, quien resaltó que no se puede calcular la movilidad jubilatoria solo por la inflación, sino que hay que tener en cuenta también el crecimiento de la economía y la mejora de los salarios. Por su parte, Mariano de los Eros, titular del ANSES, explicó que el decreto 274 tuvo la intención de restablecer el concepto de movilidad. Por eso, celebró que el proyecto aprobado por diputados en el artículo 1 refleje un poco este decreto. Y esto es porque el proyecto aprobado por los diputados sugiere también los aumentos mensuales por índice de inflación, como lo hace el decreto actual. Para finalizar con las exposiciones del día, Alejandro Chiti aseguró que la movilidad no es para que los jubilados recuperen lo que perdieron, sino para mantener el poder adquisitivo, que no se debe mezclar eso porque se hace daño al sistema previsional. En este sentido, la plenaria de comisiones pasó a cuarto intermedio para el próximo martes 6 de agosto. Es decir, que seguirán tratando estos temas a partir de ese día. De manera que Javier Milei ofreció cambios a la ley de movilidad, pero se niega a asistir a las provincias y quiere modificar el texto aprobado en diputados. En este sentido, uno de los representantes del gobierno en el debate en el Senado, que fue, como les dije, Mariano de los Eros, sugirió que aceptará el aumento del 8,1% que dispone el proyecto. Pero dijo que propondrá que sea retroactivo a agosto y no al mes de abril, que fue la fecha elegida por la oposición en la Cámara Baja, para subsanar la pérdida del valor real de los haberes previsionales. De esta manera, los haberes de jubilados y pensionados tendrán una recomposición solo en el mes de agosto, con lo cual perderán los retroactivos de abril, mayo, junio y julio. Y en caso de aprobarse de esta manera, el aumento que tendrían los jubilados y pensionados de la mínima sería de 18.261 pesos, llevándola así a un total de 243.716 pesos con 22 centavos, que si le sumamos el bono de 70.000 pesos que ya está otorgado, van a percibir un total de 313.716 pesos. Tengan en cuenta que este aumento del 8,1% corresponde también a las pensiones no contributivas por invalidez, pensiones no contributivas madre de 7 hijos y pensiones no contributivas por vejez. Además, también lo recibe la pensión universal para el adulto mayor, la pensión básica universal y todas las asignaciones sociales de ANSES. Con lo cual, por ejemplo, la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, que cobra el 80% de la mínima, percibirá con este aumento y el bono un total de 250.972 pesos. Los beneficios de las pensiones no contributivas por incapacidad y por vejez, que cobran el 70% del haber mínimo, el cual equivale a 159.472 pesos, cobrarán en total con el bono incluido 229.472 pesos con 66 centavos. Y por su parte, las pensiones no contributivas para madre de 7 hijos, que equivalen a la jubilación mínima, es decir, 243.716 pesos, cobrarán también el bono de 70.000 pesos, llegando a 313.716 pesos. Y además, a estas beneficiarias se les liquida la tarjeta alimentar en el caso de que tengan menores de hasta 14 años de edad. Ahora, siguiendo con el debate en el Senado, el gobierno también acepta la indexación por inflación, que está dispuesta en el DNU vigente sobre movilidad, es decir, que acepta los aumentos mensuales por el índice de inflación, pero rechaza tres aspectos troncales de la iniciativa avalada en la Cámara Baja, que es el aumento anual por variación salarial, que contempla el 50% de esa suba, también rechaza el mínimo de 1,09 de la canasta básica, que equivale a 260.000 pesos, y también rechaza la obligación de asistir a las cajas previsionales de las provincias con el desvío de asignaciones de impuestos directas que recibe el ANSES. En este sentido, el gobierno solo acepta este aumento del 8,1%. No está de acuerdo en incorporar el bono al haber, de manera que los jubilados y pensionados de la mínima no cobrarían el equivalente a la canasta básica, y además tampoco aceptan el aumento anual que elevaría sus haberes en el caso de que la economía crezca, por lo que tendremos que ver si seguirán otorgando bonos discrecionales como viene ocurriendo últimamente. Además de los Eros, titular del ANSES, volvió a criticar a las moratorias previsionales, que por su parte Milei las quiere eliminar, y dijo lo siguiente, la mayor parte de los jubilados que la perciben fueron porque compraron los aportes, es una injusticia. El titular del ANSES se lamentó e insistió en que no hay sistema jubilatorio que resista sin una política de crecimiento. Por último, el titular del ANSES informó además que las sentencias de la Corte favorable a los jubilados emitidas el 1 de julio se pagarán con un retraso no mayor a 120 días posteriores porque la idea es evitar que se generen retroactivos. Las posteriores a esa fecha se pagarán a comienzos del año próximo. Bueno, hasta aquí la información respecto a la discusión de los futuros aumentos a jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Ahora les voy a contar que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba anunció el calendario de pagos para jubilados y pensionados con un haber promedio de 817.000 pesos. Se efectuó esta semana el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados locales ya que recibieron sus liquidaciones el día miércoles 31, donde el haber medio mensual superó los 817.669 pesos. Y cabe aclarar que no hubo una distinción por número de determinación de DNI, por lo que todos los titulares ya pudieron acceder al cobro de sus haberes a partir del miércoles 31. Bueno, hemos llegado al final de estas noticias. Gracias por haberse quedado a ver el video completo. Cuéntenme en los comentarios sus opiniones respecto al proyecto de ley que se está debatiendo y que piensan que sería lo mejor para sus aumentos. Los leo en los comentarios. Recuerden suscribirse y dejar su me gusta como apoyo a nuestro canal. Ahora sí, les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias!